...dispuesto, pero nada más que esto tiene que ser algo, ¿no? Que donde todo el curso esté... Todo el curso pueda, en realidad. Porque eso nos habló el director con respecto a que... Si por esa casualidad, no solo a mí, sino también a los profes que entraron tarde, ¿no? Si habían llegado con el programa o si no llegaron, con... que no se esfuerce ninguna situación, por supuesto, si todos los alumnos, todos, podían tener alguna clase extra, lo íbamos a hacer. Si es posible, por supuesto, y si no, bueno, digamos que no... Si no se puede, no se puede, ¿no? Eso sí. Y también nos reiteró de que no forzásemos ninguna situación. Así que, bueno, ustedes lo analizan entre ustedes. Si el lunes todos pueden, porque esa es la idea, ¿no? ¿Por qué? Porque avanzaríamos con el método simple, ¿no? Entonces, si todos pueden, lo haríamos. Si no, no hay problema, porque aunque yo tengo que entregar para fin de mes el 28 las notas, o sea, la semana que viene la otra, recuerden ustedes que nosotros tenemos por lo menos unas semanas después, ¿no? Para ver lo que nos quedaría ver sería PERS, este... Aunque no vaya en la evaluación, pero por lo menos enunciado el método, ¿no? Eso sí me gustaría, aunque sea enunciado el método. Como para que sepan que existe y más o menos vean cómo se trabaja. O tengan el material por si alguna vez lo llegasen a necesitar. Bueno, ustedes luego lo hablan y me avisan en el grupo. ¿Está bien? Si todos pueden, podríamos tener, aunque sea una hora, porque es feriado y yo entiendo, muchos trabajan a full y la verdad que un feriado viene muy bien. Y lo entiendo, porque a mí también me vendría muy bien, pero bueno. Si no se puede, no se puede. Ya vienen las vacaciones de invierno, el chico va a tener dos semanas ahí de receso. Entonces, si todo el grupo puede, tendríamos una clase, una hora, aunque sea el lunes, ¿no? Que es feriado. Si no, bueno, lo iremos, este... Lo tendremos luego, ¿no? De, este... Para la primera semana de julio, que es lo mismo. Nosotros tendremos clase hasta el 8 de julio. Porque el 9 ya empieza el receso. ¿Está bien? Lo mismo, tenemos que tener clase, chicos, porque nos... Lo mismo, la facultad nos exige que tengamos clase. Entonces, ¿está entendido eso? Lo hablan ustedes. Si pueden, todos tendremos clase una horita, no les digo las dos, una hora el... Sería el lunes que viene. ¿Está bien? ¿Está entendido eso? ¿Sí o no? ¿Se me los han dormido? Sí, sí. Bueno. Bueno, pero solo que habían escuchado a todos los... Bueno, chicos, sí. Si no pueden, no hay problema. Sí, tenemos después también para, como les digo, después de... Lo que pasa es que a nosotros nos exigen las notas una semana. Y este año, por lo menos una semana antes del receso. El año pasado fue como tres semanas antes del receso. Entonces, las demás semanas ya nadie tiene interés en seguir en clase. Ahora, por lo menos tenemos una semana nomás después del receso. Este, entonces aprovecharíamos esa semana para dictar lo que nos falta, ¿no? Así que por eso les digo. No habría problema por eso. Voy a compartir pantalla. Este, en todo caso, lo mismo, chicos, el fin de semana voy a ver los exámenes. Pero lo mismo, no se olviden que el examen necesitamos defenderlo, ¿no? O sea, porque ha sido en grupo. Por eso. Y ya iremos a quedar como lo vamos a hacer a la defensa. Bueno, como la teníamos planeada, chicos. Entonces, ¿no? La vamos a hacer. Bueno. Creo que hasta ahora ya han tenido el tiempo de receteverlo al problema. De analizarlo bien. Porque, bueno, las circunstancias en ese aspecto los ha favorecido a ustedes. Así que... Creo que no tendrán problema ninguno en defenderlo, ¿no? Así que, bueno. Sí tengo dos comisiones que no han podido rendir. Así que, bueno, ellos irán a rendir la semana que viene. Justo fue la semana en que mi papá se enferma con más. Bueno. Les voy a... Los he dejado mudo, chicos. ¿Qué ha pasado? Han quedado en... Bueno, este... Eh... Si usted... ¿No asumen que usted tiene una fecha ya? Para la exposición. Bueno, tendría que ser la semana que viene. Por eso yo les decía. Este... Nosotros tenemos el lunes y el martes. Podría ser el martes la exposición. A ver. Está bien como para que no tomemos el lunes. Podría ser el martes. Pero los problemas no eran tan difíciles, chicos. Y creo que... No puedo... Ahora le avance. El martes sería el 21 y el 28. ¿Usted ya tendría que entregar las notas? Claro, la siguiente semana. Sí, la siguiente semana. Así que... Lo mismo nosotros vamos a seguir en clase. ¿Cómo, Javier? Lo mismo vamos a seguir en clase. No sé qué dirán los demás chicos. Lo que habría que hacer, chicos... Porque ustedes tienen un examen resuelto. A partir de eso yo tendría una nota. ¿Sí? Yo tengo problemas con otras dos comisiones que no han rendido nada. No han llegado a rendir nada. Ustedes por lo menos han rendido. ¿Se acuerdan? Ese día que ya ni recuerdo qué día fue. Y que al otro día íbamos a defender. No recuerdo si era el otro día o la otra semana. Ya no recuerdo. Pero bueno, las circunstancias los ha llevado a tener mucho tiempo para poder analizarlo, estudiarlo y entenderlo. Si alguno, ¿no? Porque como fue hecho en grupo, no lo podría haber entendido. Aparte, chicos de corazones, digo, a ustedes les he dado los problemas más fáciles. Tengo problemas mucho más complejos. Más complicados. Y les he dado... Es más, he repetido el mismo problema en varios grupos. Cosa que en otras comisiones no lo se hace. Por lo menos armo 10 grupos y los 10 grupos tienen distintos problemas. ¿No? O sea, el hecho de que tengan los mismos problemas. Y ustedes mismos sabían, porque yo les iba dictando cuál grupo tenían los mismos problemas. Así que, bueno. Chicos, ¿hay algún problema con esto? O sea, para que me digan. O sea, mire, profe, tenemos 10 problemas. No queremos, no podemos. Bueno, el lunes ya, si ustedes pueden. El lunes no tomaríamos, sino adelantaríamos con... Porque nos corresponde el lunes. Bueno, pero no es feriado largo. Entonces, no hay problema en ese aspecto. No sé si en algún otro aspecto ustedes tienen problemas. Si es con el examen, si tendrán problemas. Yo, profe, creo que no estaría acá en Montero el lunes. Ajá. Bien, perfecto. Entiendo, Marcel, porque en feriado largo. Muchos aprovechan para salir. Y yo lo entiendo perfectamente. No sé si... Bueno. Entonces, Marcel, por ejemplo, no puede. Yo volvería el martes a la mañana, así que tampoco podría. Si pudiera, prefiero que usted se quede con su papá visitado. Bueno. Mira, mira. Bueno, no hay problema. No hay problema, chicos. ¿Sabés, Javier? Que en realidad, si todos los días voy a verlo a mi papá. Y bueno, mañana tengo que andar con él en una resonancia y le tienen que poner sal. Pero el fin de semana voy a aprovechar para ver exámenes, para ponerme al día con todo lo que he hecho. No he podido hacer, sí. Bueno, entonces el martes, chicos. El martes podemos hacer la defensa. ¿Sí? Total, lo mismo. El método que vamos a aprender ahora, bueno, en parte lo manejan, chicos, que es Gauss Jordan, ¿sí? Es Gauss Jordan con algunas aplicaciones que le hace el método simple. Algunos cambios, que ya van a ver que son mínimos, mínimos. Y que es, por ejemplo, cómo encontramos el elemento pivot, ¿no? Bueno, yo diría que el martes, entonces hagamos, yo ya voy a tener visto los problemas. Y el martes podemos hacer la defensa. Y bueno, nos manejaríamos con esa nota, ¿no? Con esa nota. Y bueno, la semana siguiente, es más, tenemos dos semanas a partir de ahí, chicos. La del 28 y la primera semana. En ese tiempo podemos terminar de ver el método simplex y lo que sería Perth, el otro tema, ¿no? Por lo menos, como les digo, dejarlo enunciado y que sepan que existe y cómo se trabaja. No lo van a rendir, por supuesto que no lo van a rendir porque ya la nota está y nadie lo va a querer rendir. Pero, este, como para que sepan que existe y más o menos cómo es el método. ¿Está entendido? ¿Sí o no? Sí, yo no sé. No sé qué dirán los demás chicos, también qué hablen ellos. No sé qué opinan si el martes que viene va a tomar usted... Claro. Sí, no sé si el martes que viene, por mí está bien. Sí, lo que pasa... Yo no sé si el martes que viene o el lunes 27 o el martes 28. No, el martes ya no podemos, Javier. Bueno, por eso hay dos fechas. Tenemos el 21 y el 27. Sí, pero yo creo, mira, es más, de hoy martes hasta el otro martes, todo no hace más. Si alguien no lo haya visto el problema, no sé si me entendés, Javier. Es que, profe, igual ya va a pasar un mes desde que hicimos la prueba, es imposible que no lo hayan visto, al menos tendrían que haberlo visto. Así que está bien que lo dé el martes. Yo digo no sé lo demás que opinan, nada más. Sí, 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 sí. Sí, es que eso es lo que vemos de esta semana, aún en esta semana pueden analizarlo bien y defenderlo, porque de último lo importante es que lo aprendan. Así que, bueno, hagamos así directamente el martes, vamos a entrar por grupo, como estaban formados los grupos. Chicos, no nos va a llevar más que 10 minutos por grupo, capaz que menos. Bueno, dos, tres preguntas puntuales del problema y quedamos desocupados. ¿Está bien? Bueno, vamos entonces a ver el método, el simplex, o también llamado el método algebraico. Bueno, se lo llama así porque justamente, bueno, usamos el método de Gauss-Jordan, que es un método matemático para la, justamente para encontrar x1 y x2. Porque ahora ya no vamos a usar xy porque, aunque para el ejemplo vamos a usar dos variables, pero en realidad el método simple nos permite, acuerden ustedes que nosotros veníamos con un método gráfico, ¿no? Donde teníamos justamente solamente dos variables, xy, y teníamos dos funciones, solamente dos funciones, o sea, perdón, tenemos dos variables indirectamente de las cantidades de funciones, por ejemplo, yo voy a dibujar cualquiera, ¿no? O sea, y decíamos, bueno, este, teníamos la región factible, ¿se acuerdan ustedes? Y decíamos, bueno, esta es la región factible. Oh, puse la goma. Decíamos, bueno, por ejemplo, esta es mi región factible. ¿Qué era la región factible? Bueno, bueno, aquella área donde podemos decir que se va a encontrar la resolución. Capaz que no era mejor, pero sí podemos encontrar uno de los posibles resultados. Bueno, y siempre nuestro problema iba a estar limitado a un problema con dos, solamente dos variables de decisión, ¿no? Porque el método gráfico solamente permitía dos variables de decisión. Ahora, con aquellos problemas donde teníamos más de dos variables, el método gráfico no servía. Este es el método gráfico, no nos olviden. El método gráfico no servía. Y porque solo íbamos a encontrar dos variables. Bien, entonces, justamente para resolver ese problema está el método simple. Que lo que hace el método simple justamente, bueno, vamos a leerlo de acá que va a estar mejor explicado de lo que yo puedo decir. El método simple es un método analítico. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, bueno, tenemos la resolución gráfica, pero acompañada de la resolución gráfica tenemos que hacer la resolución analítica, que era por medio del modelo matemático, ¿no? Esa era la resolución analítica. Entonces, este método simple también es un método de solución analítica de problemas de programación lineal. Porque recordando, acuérdense ustedes que nosotros estábamos viendo lo que es programación lineal. Y la programación lineal justamente tiene el método gráfico y el método simple. Entonces, el gráfico ya lo manejamos, ¿no? El simple es el que vamos a ver ahora. Que es distinto, por supuesto es distinto. Y es por eso que justamente eso es lo que nos está diciendo acá, fíjense. Que el método simple es capaz de resolver modelos más complejos que los resueltos mediante el método gráfico. ¿Por qué? Porque no tiene restricción de variables, ¿sí? Sin restricción en el número de variables. Yo puedo tener 2, 3, 4, 5, 20. Por supuesto que con más de 3 o 4 variables necesitamos un software, ¿no? Algún programa. Hay programas que nos ayudan a calcular. Porque, claro, si tuviésemos... Ahora cuando veamos el método van a ver que es largo. Ustedes ya lo conocen, el Cloud Jordan y Cloud Jordan es largo. Entonces, este... En ese aspecto se puede cometer errores también. Bien, así que nosotros para aprender al método vamos... Como ejemplo, yo he traído un ejemplo con 2 variables y un máximo haremos con 3 variables, chicos. No vamos a hacer más porque no terminaríamos más, ¿no? Y la idea es que lo manejen al método y no que al final terminen perdidos por manejar tantas variables. ¿Préis que he sumado ahí? Bien. Entonces. ¿Cómo se... ¿Cómo trabaja el método... El método simple? El método simple usa, chicos, dos variables. Las variables de... Holgura. Y las variables de exceso, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros teníamos... En el método gráfico y acá también vamos a tener... Por ejemplo, vamos a necesitar maximizar o minimizar. Bueno, acá pasa lo mismo. Cuando nosotros queremos maximizar, ¿no? Este... Vamos a usar variables de holguras. Y cuando queramos minimizar, vamos a usar variables de exceso. Bueno, vamos a empezar nosotros... Como fíjense, nuestro... Nuestras restricciones son de menor o igual. Y se acuerdan ustedes que cuando teníamos restricciones de menor o igual, lo que se hacía era maximizar... Digamos, nuestra función objetiva, ¿no? Entonces. Justamente, como lo que vamos a hacer es maximizar, vamos a usar para este ejemplo particular las variables de holgura. Y vamos a ver qué son estas variables de holgura. ¿Qué nos dice acá? Que el método simple trabaja basándose en ecuaciones. Y acá empezamos con la primera diferencia. Que el método simple trabaja con ecuaciones. ¿Está bien? ¿Y qué tiene que ver esto? Que nosotros siempre hemos venido trabajando con inequaciones. Porque... Hagamos la diferencia, ¿no? La ecuación... Es más, cuando ustedes despejaban X, esas eran ecuaciones. ¿Se acuerdan que decíamos... Cuando estaban en la secundaria decían, bueno... X... 3X... Un ejemplo cualquiera. Más 2 igual a... X menos 3. Y decíamos, encuentre X. Bueno, esto es una igualdad. O... También llamado una ecuación. Una ecuación es siempre que acá tengamos una... Un igual. ¿No? Pero en el caso nuestro, acuérdense, nosotros no teníamos... En la mayoría de nuestras restricciones no teníamos igualdad. Eran algunas excepciones cuando decíamos, bueno... X es igual a 30. Por tomar un ejemplo. O tal vez decíamos, Y es igual a 15. Eran mínimos, digamos, las igualdades. Digamos, es más... Las más interesantes eran desigualdades. ¿No? Siempre las restricciones más interesantes eran desigualdades. Entonces... Lo que nos está diciendo acá el método simple es que justamente para poder usar este método nosotros no podemos tener inequaciones. O sea, no podremos tener menor o igual que las variables. ¿No? Tendremos que tener siempre ecuaciones. O sea, siempre igualdades. Entonces, ¿qué nos va a... Vamos a tener que hacer nosotros estas. Y en ecuaciones las vamos a tener que convertir en ecuación. ¿No? Nosotros, cuando usábamos el método gráfico... ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, bueno... Esto era para graficar y yo lo tengo que haber aclarado. Tenemos, por ejemplo, la función. Decíamos, bueno... X1 más 2X2. Decíamos que era menor o igual a 120. Decíamos, bueno, vamos a usar la parte del igual, ¿no? Despejábamos, ¿se acuerdan? Despejábamos una de las dos variables. Bueno, nosotros le usábamos al XY para... Por ejemplo, vamos a usarlo acá al Y para que se parezca más a lo que teníamos. Entonces, despejábamos y decíamos, bueno, vamos a usar la parte del igual. Y igual, en este caso, a 120 menos 2X, ¿no? Cuando nosotros estábamos despejando Y, ¿para qué? Pero para graficar. Para hacer nuestro gráfico, ¿no? Porque lo necesitábamos. Pero en realidad, acuérdense que cuando nosotros íbamos a ver la región factible, no nos fijábamos en la igualdad de esta. Porque esto era para graficar. Nos fijábamos en la desigualdad. Decíamos, ah, bueno, si es menor o igual que 0, siempre los valores estarán ¿dónde? Cuando queríamos buscar la región factible. Y, bueno, siempre se acercará el origen, ¿no? Decíamos, bueno, esto viene así. Y decíamos las flechas así. ¿Por qué? Porque, bueno, nos fijábamos justamente en la inequación, que era menor o igual de donde está la función que tendría hacia el origen. Y cuando la función era de mayor o igual, ¿se acuerdan? X más Y, por ejemplo, mayor o igual que 100, ¿no? Y también hacíamos lo mismo para graficar. Igual a 100 menos X. ¿Qué decíamos como, eh, perdón, cuando es mayor o igual? Ah, sí, esto va bien. Mayor o igual. ¿Qué hacíamos? Bueno, decíamos, bien, de la función, hagamos de cuenta que esta es, ¿no? De la función decíamos, y bueno, tomará los valores, ¿no? Hacia, eh, justamente se van hacia el infinito. ¿Por qué? Porque los valores de esta inequación son de mayor o igual de donde teníamos la grafica. ¿No? No tomamos un valor, sino que teníamos un conjunto de valores, como pasa en toda inequación, chicos. En la inequación, y eso es lo mismo seguramente en los primeros días de la clase, que las inequaciones no tienen un valor, tienen un conjunto de valores. Se les llama conjunto solución en matemática. No tendremos un valor de Y ni un valor de X. Tendremos un conjunto de valores para X y Y. ¿Por qué? Y bueno, porque esto puede ser menor o igual que 120. Bueno, pero en este caso, ¿para qué hago toda esta explicación? Bueno. Ajá. Eh, disculpen un segundito, chicos. Eh, a ver, acá estaba justo Magali esperando. ¡Gracias! 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 Pero en este caso, el método simplex no me recibe inequaciones, ¿no? O sea, necesitamos sí o sí que nuestra restricción sea una igualdad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestra restricción sea una igualdad? Es ahí donde aparecen, como les estaba diciendo, variables de holgura y de exceso. Para nuestro caso, vamos a usar variables de holgura. Y eso es lo que nos está explicando acá la teoría, que siempre nuestras restricciones son desigualdades, la mayoría, ¿no? Y bueno, justamente esas inequaciones las debemos convertir en ecuaciones. Y eso es lo que dice acá. ¿Sí? Que hay que convertir estas inequaciones en ecuaciones. Utilizando, ¿qué? Las variables de holgura y exceso, ¿no? Bien, a las variables de holgura, bueno, sigámoslo leyendo acá. Las variables de holgura y de exceso relacionadas con el recurso al cual hace referencia la restricción. ¿Se acuerdan que cada una de mis restricciones, ¿sí? Acá graficadas, siempre hace referencia a algún recurso limitado, ¿no? Porque esa era la idea. Entonces, en cada una de estas restricciones, vamos a usar una variable para este caso de holgura. A las nueve de los cuartos tiene que estar ya en... para hacerle la resonancia. Allá. Sí. Ay, chicos, disculpen, es que estamos con el traslado de mi papá, así que... Disculpenme. Si ya te vas, por favor. Y un poquito antes, por favor. Mil disculpas, de verdad. Bueno. Vamos a ver cómo se manejan estas variables de holgura. A las variables de holgura, por lo general, les vamos a llamar S, ¿no? La mayoría de los autores les llama S. Y, por ejemplo, se suman las variables de holgura cuando tenemos la restricción de menor o igual, ¿no? Y si las restricciones son de mayor o igual, fíjense que vamos a... Se van a... En vez de sumarse, se van a restar, ¿no? Bueno, pero nosotros ahora vamos a ver las de holgura. Y tenemos, fíjense ustedes acá, nuestras restricciones son de menor o igual. Entonces, vamos a ver por qué aparecen estas variables de holgura. Vamos a ver. Por ejemplo, voy a tomar la primera restricción. X1 más 2X2. Y nosotros tenemos, miren, menor o igual que 120. Yo acá les voy a hacer un ejemplo, chicos. Por ejemplo, hagamos de cuenta que es X1 y X2 son... Estas serían carpetas, hagamos un ejemplo, y estas son cuadernos, ¿no? Bueno, entonces, hagamos de cuenta que nosotros necesitamos realmente para poder cubrir cierta restricción, sí, armar ciertos paquetes, digamos, cierta cantidad de carpetas y de cuadernos. Pero yo termino usando, chicos, acá, miren, 20 carpetas, que serían X1, más, en este caso, digamos, 40 cuadernos, ¿no? Que dicen ustedes que esta suma, 20 más 40, es 60. Ahora, 60 es menor o igual que 120. Sí, es menor o igual que 120. Entonces, no hay problema, ¿sí? No importa el valor que tome X1 y X2, porque mientras que la suma es de esta, miren, menor que 120, no vamos a tener problema. Pero, ¿qué pasa? Nosotros en el método siempre no podemos tener eso, tenemos que tener una igualdad. Entonces, diríamos que X1 más 2X2 tendría que ser igual que 120, ¿no? ¿Y qué pasaría si, a medida que nosotros vamos trabajando con nuestro método, verdaderamente tenemos este resultado? Que X1 tiene 20 y X2 tenemos 40. ¿Cuánto da la suma de esto, chicos? Hemos dicho que 60. Ahora, 60 es igual a 120, no. Y es probable, acuérdense que cuando nosotros veíamos en el método gráfico, nunca se usaba todo el recurso, nos dábamos cuenta en las mismas gráficas, ¿no? Que siempre había desperdicio. ¿Se acuerdan que nosotros por ahí teníamos alguna función? Alguna función que nos quedaba así, chicos. La voy a hacer medio gruesa para que la veamos. Bueno, y venía una función así, más de una vez nos ha pasado. Así. O sea que esta función, este recurso, era, este, nos sobraba, ¿no? Porque fíjense que a partir de la función, este, esta amarilla, ¿no? A partir de ahí tenemos la, el, el, el área, el área factiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, este recurso sobraba. Nos pasaba, nos pasaba, nos pasaba muchas veces. Eh, entonces. A ver. Eh. Saben que este, se me escapó lo que estaba explicando con tanto. Bueno. Eh, tanto bullicio acá, discúlpeme. Eh. Quería ver cómo, este, por qué le estaba dando este ejemplo. Que el timbre me ha dejado, me, me, me sacó de foco, chico. Eh, este. Bueno, a ver, veamos. Eh. Bueno, cuando me acuerdo por qué le estaba explicando de, este, aquellas funciones, ¿no? Que nos representaban una, un recurso que sobraba. Sobraba, estaba de más. Eh. No recuerdo por qué se lo estaba diciendo. Pero bueno, volvamos acá. Eh. Como nosotros necesitamos nuestro método, justamente la igualdad. Y, puede pasar que, eh, justamente las variables no, no, cuando las sumemos no nos den la igualdad. No nos den. Puede pasar. Eh, porque nunca usábamos todo el recurso. Creo que por ahí pasaba que quería mostrarles este, que por ahí este nos solaba del recurso, de algún recurso. Entonces, acá donde nosotros agregamos, justamente, esa variable de holgura, ¿no? Decimos, bueno, acá le vamos a sumar, eh, la variable S, y le vamos a poner S sub 1, porque seguramente usaremos más de una S. Eh, la agregamos a esa S. ¿Con qué sentido? Bueno, que esa S va a tomar todos estos valores que nos faltan. Acá son justo 60, fíjense. ¿No? 60 para llegar a esta igualdad, para que esta igualdad se cumpla. ¿Está bien? Porque es importante, se tiene que cumplir, si no va a estar mal, chicos. Entonces, esa variable de holgura va a tomar aquellos valores, que nos faltan para que se cumpla esta igualdad, ¿no? Se cumpla. ¿Por qué? Bueno, porque justamente X1 más X2, simplemente van a ser, por ejemplo, van a ser el 60. Y, bueno, y el resto, si decimos 60 es igual a 120, no. Entonces, la diferencia, lo que nos falta para llegar al 120, lo vamos a guardar en esa variable de holgura. ¿Está entendido eso? ¿Me han entendido o se han...? Sí, profesor. ¿Está entendido por qué aparece la variable de holgura, no? Bueno, y la variable de holgura aparecerá por cada restricción, ¿sí? Acá, en la primera restricción, está la variable C1, pero en la segunda restricción tendrá su propia variable de holgura, ¿no? También. Bien, entonces, acá lo importante es que ustedes entiendan por qué aparece la variable de holgura y para qué aparece, ¿no? Justamente para convertir mi desigualdad en igualdad. Porque, chicos, si justamente la suma de los dos de X1, ¿no? más X2 en esta suma, digamos, bueno, tenemos 50 para 1. Por ejemplo, X1 tiene 50, más y el X2 tiene 70. 7 más 5 son 12, ¿verdad? Entonces, acá la variable de holgura va a tener 0. ¿Por qué? Porque entre X1 y X2 he podido cubrir los 120. ¿Está entendido eso? Entonces, no hay problema. O sea, que siempre hay que usarla, profe. ¿Cómo? Siempre hay que usarla, por más que sea 0. Ajá. Porque, bueno, acuérdate que, en realidad, después de todo un proceso, ya en el método gráfico que conocemos recién, encontramos valores de X, Y, ¿te acordás? Bueno, acá igual. Vamos a tener todo un proceso largo donde vamos a encontrar los valores de X, Y, ¿no? O en este X, X1 y X2 en este caso. Y nosotros lo mismo nos vamos a centrar en estos valores. No nos vamos a centrar en los valores que nos devuelvan las variables de holgura. Porque esos valores nos sirven justamente para el análisis de sensibilidad que dicen. Porque, bueno, ¿qué tengo acá? Por ejemplo, la variable de holgura, ¿qué me va a dar acá? Y, bueno, la variable de holgura va a decir, mire, esto me está sobrando de este recurso. ¿No? Acá tengo una combinación de X1 y X2 que me sobran. Entonces, podríamos hacer un análisis y decir, bueno, a ver, aumentemos. Si estos son cuadernos y carpetas, ¿no? Y a lo mejor estamos haciendo packs con plasticolas. Un pack de dos cuadernos, dos carpetas y una plasticola. Y tengo 10 plasticolas, chicos. Entonces, fíjense que ahí, ¿quién me va a estar limitando? Van a ser las plasticolas, voy a armar solo 10 packs. Seguramente me van a hacer sobrar muchísimas carpetas y muchísimos cuadernos. Me van a sobrar. Entonces, ahí yo puedo decir, bueno, me están sobrando 60 entre carpetas y, por ejemplo, ¿no? Porque está traído de los pelos el ejemplo. Entre carpetas y cuadernos. ¿Por qué? Bueno, me sobran muchas porque tengo limitadas las plasticolas para armar los packs. Y, bueno, compremos más plasticolas, ¿no? Entonces, justamente este dato me está diciendo, miren, nos sobra mucho este recurso. Acá, ¿dónde lo veíamos que nos sobraba mucho el recurso? En la gráfica. Decíamos ver, por ejemplo, esta función blanca. Uf, nosotros estamos usando esta área, ¿no? Y miren todo lo que nos sobra de este recurso, ¿no? Digamos que ese recurso son las carpetas, por decir algo. Entonces, nos sobran muchísimas. Porque nos están limitando acá las plasticolas. Las plasticolas nos están limitando. Entonces, bueno, veamos. ¿Cómo hacemos? Pero acá no teníamos valores, chicos. Por la gráfica no podíamos dar cuenta que este recurso, que me representaba esta función de blanco, que está con la línea blanca, nos sobra mucho de ese recurso. Pero acá, con las variables de holgura. ¿Profe? Sí. Disculpe, hay un compañero que dice si lo puede aceptar. Ah, bueno, sí. La verdad que no lo escuché, chicos. Bueno. Creo que acá había tanto bullicio y ustedes disculpen. Justo era en el horario que llegaban y se iban. Bueno, profe. Ni lo escuché. Bueno, acá en las variables de holgura me pueden, ya tengo un valor ya más exacto, ¿no? Acá, por ejemplo, me puede volver un 60, un 50, un, qué sé yo, un 100. No sabemos. Y como les digo, justamente esa variable va a tomar el valor que le falte a las otras dos variables para llegar a 120. Y si las otras dos variables cumplen con los 120, bueno, la variable de holgura tendrá que ser. Y yo también me daré cuenta que estoy usando justamente mis recursos máximos. ¿No? Bueno. Disculpe. ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es el paso? El paso a seguir es, vamos a armar el modelo simple, ¿no? ¿Cómo vamos a armar el modelo simple? Miren, este es un poquito distinto. ¿Por qué es un poco distinto? Porque nosotros siempre teníamos la función objetivo fuera, ¿no? De el análisis, o mejor dicho, de la resolución analítica. Solo cuando encontrábamos los puntos, las reemplazábamos, ¿no? En cambio, ahora no. La función objetivo va a entrar dentro del modelo simple. Bien. ¿Qué me dice? Lo primero que me dice el modelo simple, chicos, es que todo lo que tienen variable van a estar de la igualdad para el lado izquierdo, ¿no? Entonces, eso me va a forzar a que yo modifique acá cómo la voy a escribir a mi función objetivo. Miren. Mi función objetivo, miren cómo va a quedar escrita. Sí, bueno. Originalmente, ¿cómo la tenemos nosotros? Z igual. Miren cómo la tenemos en este ejemplo. 50X más 80... 50X1 sub 1 más 80X2, ¿no? Esa es mi función. Así me lo van a dar, sí, seguro. Pero yo, para armar mi modelo simplex, voy a tener que modificar esto. ¿Por qué? Porque el método lo que me pide es que del lado, digamos, izquierdo de la igualdad, estén todas las variables. Y para este lado estén solamente los valores constantes o resultados, ¿no? Acá tendrán que estar solamente los valores constantes. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo quedaría entonces planteada mi función objetivo? Y bueno, diríamos... 50X la vamos a tener que mandar al otro miembro, ¿no? Y lo mismo con 80X al otro miembro. Si acá están positivas, ¿cómo van a pasar para acá, chicos? Negativas. Entonces, Z quedaría como está. Le vamos a restar las 50... Vamos a restarle 50X sub 1 y le vamos a restar también 80X sub 2, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque lo hemos pasado al otro miembro. Y esto, ¿qué me quedaría? Igual a 0. Así tendría que ser. Todo esto igual a 0. Porque, bueno, hemos mandado todo hacia el miembro que está a la izquierda de la igualdad, ¿no? Entonces, de este lado siempre me quedarán todas las variables y de este lado me quedarán valores constantes. Y de la misma manera, chicos, vamos a hacer con las dos restricciones. Tenemos la primera restricción es X1 más 2X2. Y vamos a agregarle la variable de holgura para igualarlo a 120. Entonces, ¿cómo quedará? Miren, acá me quedará. Teníamos X1, donde tenemos, ¿no? Fíjense ustedes, las X1 pondremos X1, X sub 1 más 2X sub 2. Y acá vamos a tener que sumarle quien más, y vamos a ponerla con otro color, ¿no? La vamos a poner con rojo. X1 sub 1, ¿no? Que es nuestra variable de holgura. Ahora sí puedo decir que esto es igual a 120. ¿Yo qué voy a hacer acá, chicos? Voy a correr esto hacia acá, y acá también voy a correrlo, un poquito más acá. Y ya van a ver ustedes por qué lo estoy corriendo. Porque voy a tratar de poner cada cosa, fíjense, en una columna, ¿no? Acá será la columna de Z. Acá será la columna de X1. Acá será la columna de X2. Acá será, chicos, la columna de S1. Y acá será la columna de S2, ¿no? Y S2 va a ser la variable de holgura que va a acompañar a mi segunda restricción. A X1 más X2. Y para nuestro caso, bueno, acá la restricción es menor o igual que 90, ¿no? Entonces nosotros diríamos X1 más X2 más, ¿no? Y acá sumaríamos más S2 igual a 90, ¿no? ¿Por qué era 90? Sí, igual a 90. ¿Por qué puedo poner igual a 90? Bueno, porque acá agregué la variable de holgura S2. O sea, lo que, si entre X1 en esta restricción más X2 no llegue a 90, lo va a absorber, ya sabemos nosotros quién, la variable de holgura. Bueno, y ustedes verán que yo ahí dejé varios huecos. ¿Por qué? Porque en el modelo simple yo tendré que llenar justamente todos los valores de todas las variables, ¿no? Por ejemplo, acá, fíjese. La variable, perdón, la función objetivo no tiene variables de holgura. Pero yo las voy a poner, ¿no? Porque el método me exige que yo le ponga un valor. Y como no tiene, el valor será cero, chicos. Cero multiplicado, por ejemplo, por la variable de holgura S1 es cero, ¿no? Más la variable es cero, multiplicado por la variable de holgura S2 también es cero. Entonces, una manera de ponerla, pero que no me afecte, ¿no? Es poniéndole cero. Porque el cero no tiene valor, entonces, en este caso no tiene valor, entonces, multiplicamos cada variable por cero. Y acá de la misma manera, chicos, fíjese. Dicen, yo tengo mi variable S1, pero acuérdense que también está la variable de holgura S2, pero en la restricción, esta restricción, si esta es la función objetivo, esta va a ser mi restricción 1. Le vamos a poner la restricción 1 y esta va a ser la restricción 2, ¿no? Entonces, en la restricción 1, no tenemos la variable de holgura S2, ¿no? Entonces, acá pondremos cero por S2, ¿no? Una manera de enunciarla, pero de que no tenga valor. Y acá, que la variable, chicos, que acá hubiese preferido ponerla con el color distinto, la variable S2. Y la segunda restricción, chicos, no tiene S1, por supuesto que no, porque la variable S1 es la variable de holgura de la primera restricción. Entonces, acá será E0 por S1, ¿no? Bueno, ¿por qué les pongo el 0, chicos? Porque esto es 0, ¿no? Todo esto es 0, no vale nada, pero necesito representarla porque el modelo me lo pide. De la misma manera acá, chicos, fíjese. La primera restricción no tiene Z. Y bueno, pondremos 0 por Z, ¿no? Más. Y esto, ¿qué me va a devolver un 0? Que bueno, en realidad el 0, como no vale, no lo ponemos, ¿no? Y acá igual, 0 por Z, más como para completar. Y esto, ¿cuánto vale? También vale 0, ¿no? Entonces, así nos queda ya planteado el modelo simple. Está planteado. Ahora, con este planteamiento, chicos, vamos a armar nuestra tabla o matriz simple, ¿no? Y eso lo voy a escribir yo acá. Vamos a armar ahora nuestra matriz simple. ¿Cómo la vamos a armar? ¿Se acuerdan cómo nosotros armábamos a partir de los sistemas de ecuaciones? Armábamos las matrices para después resolverlo con Cramer o con Gauss-Jordan, ¿se acuerdan? ¿Qué usábamos? ¿Se acuerdan ustedes qué usábamos para armar la matriz? ¿Alguien se acuerda qué usábamos? Teníamos acá... Pero ¿podríamos usar Cramer porque Gauss-Jordan es muy complejo? Bueno, no... Para el caso, chicos, el modelo simplex se basa en Gauss-Jordan. ¿Está bien? No lo... La verdad es que no me he puesto a indagar por qué no lo usa a Cramer. Se los debo y yo también estoy con la misma intriga. Pero el método simplex... Voy a ver si en algo... A nosotros no nos afectaba, ¿se acuerdan ustedes el método? Ni Cramer, ni... Siempre encontrábamos el mismo resultado. Pero el modelo simplex, el método simplex, usa... Lo que pasa es que tampoco es un Gauss-Jordan original, chicos, ¿no? Porque van a ver ustedes que acá el elemento pivot no lo elijo yo al azar. Sino que... Y creo que por ahí es donde apunta. Tiene su... Ya vamos a ver ahora cómo lo... Encuentra el elemento pivot, ¿no? No es complicado, pero bueno, es distinto. Entonces... ¿Cómo vamos a armar... La matriz simplex? ¿Usábamos, se acuerdan? Los coeficientes. Eso usábamos. Ustedes se olvidaron que usábamos los coeficientes. Vamos a poner cada una de las variables. Z. X sub 1. X sub 2. S sub 1. S sub 2. Y acá vamos a poner el valor constante que está después de la igualdad. ¿No? O después del igual. Bien. Entonces, para llenar esto vamos a usar los coeficientes. Veamos. En la función objetivo. Estamos acá, chicos, primero. Vamos a poner acá los valores de la primera... Igualdad. Z. ¿Qué valor tiene acá? Un 1. ¿Cuál es el coeficiente de Z, chicos? Es 1, ¿no? Es un 1 que no lo ponemos porque, bueno... Sabemos que acá hay una Z. ¿No? Bien. Acá. En la primera igualdad. ¿Cuánto tiene X1? ¿Cuál es el coeficiente de Z? 50. Menos 50. Y X sub 2. Menos 80. Lo único que estoy haciendo, chicos, es sacando los coeficientes. Fíjense acá. Acá, en la primera ecuación donde está la función objetivo, ¿cuánto vale ese 1? 0. ¿Está bien? Y ese 0 lo voy a poner acá. Y acá, S sub 2 también vale 0. ¿Sí? Está bien. Porque la función objetivo no tiene variables de holgura. ¿Sí? Y, bueno, acá sí, el resultado también es 0, ¿no? O el valor que está después del igualdad. Bien. Veamos ahora la segunda igualdad, que es la restricción 1. Veamos. ¿Cuál es el coeficiente que acompaña acá a Z? Y, bueno, es 0. Y acá hay que sub 1, 1, ¿verdad? Estamos acá, chicos, en la segunda. Yo, este, justamente les pongo el mismo color, ¿no? Las flechitas para que sigamos. Y, X sub 2 es 2. Y, S sub 1, y tengo un 1. Acá adelante, chicos, tengo un 1. No lo ponemos como en Z, porque, bueno, ya sabemos que es 1, ¿no? Y, S sub 2, ¿cuánto tiene en esta igualdad? Y tiene 0. ¿Y cuánto vale lo que está después del igual, el valor constante? 120. ¿Sí? Pues, vamos por último a la última restricción. Siempre vamos a tener, chicos, las variables, ¿no? Las restricciones de no negatividad. Pero las restricciones están enunciadas para que nosotros sepamos que no nos puede devolver valores negativos, pero no entran en el modelo simple, ¿no? No entran en el modelo simple. Siempre serán las restricciones que nos encontremos en el problema. Bueno, sigamos con la última, que también tenemos para Z, el coeficiente será 0. Lo voy a escribir acá. Para X sub 1 es 1, X sub 1, X sub 2 también es 1. Para S sub 1 es 0, ¿sí? Porque la restricción 2 tiene su propia variable de holgura, que es S sub 2. Y ese sub 2 tiene cuál es el coeficiente acá, chicos, 1. Y el valor constante es 90. Entonces, de esta manera nos quedó ya planteada nuestra matriz simple, ¿no? Bueno, ahora nosotros necesitamos, para empezar a operar, necesitamos un elemento pivot. ¿Cómo voy a encontrar el elemento pivot? Prestemos atención. Vamos a buscar en la función objetivo el valor más chico. ¿Cuál es el valor más chico en la función objetivo, no? Acá estoy haciendo referencia, la que es con celeste. Ustedes me dirán. 1. Con 0. ¿Están seguros? Ah, los valores negativos. Menos 80. Claro. Menos 80. Ese es el más chico. ¿No? Este es el valor más chico. El menos 80. Bien. Entonces, cuando yo encuentro el valor más chico en mi función objetivo, ese va a ser mi columna pivot. ¿Cómo hago para encontrar la fila pivot? Bueno, miren. Los valores que están en la columna pivot, lo vamos a usar para dividir el valor constante. Miren. 120. Bueno, vamos a hacer lo mejor el signo de división. Lo vamos a dividir en qué? En 2. Y 90 lo vamos a dividir en 1. Entonces, ¿esto cuánto me va a dar de resultado? Esto me va a dar 60 y esto me va a dar 90. Bien. ¿Quién va a ser mi fila pivot acá? Será el que me devuelva el número más chico. Siempre será el número más chico. El más chico de la función objetivo, menos 80. El más chico de la... Acá de las dos restricciones, fíjense en qué será la fila 2, ¿no? Entonces, vamos a ir a seleccionar. ¿Profe? Sí. Me tengo que retirar yo, profe. Bueno. Bueno, yo voy a sacar la foto de la asistencia al final. Y después me avisan. ¿Está bien? Bueno, Gabriel ya me avisó que no iba a poder estar. ¿Quién se está retirando para que le considere la asistencia? Yo, profe Fernández. Bueno. Bueno. Ya que me... Voy a ponerlo en la asistencia. ¿Está bien? Bien, profe. Gracias. Bueno. Entonces. Una vez que tengamos nuestra columna pivot y nuestra fila pivot. Esta es la fila pivot. ¿Adivinen quién será el elemento pivot? ¿A qué elemento que está en la intersección? ¿Está bien? Este, que está en la intersección de ambas. Fila y columna pivot. ¿Está bien? Bueno. Yo sé que es mucho para digerir, chicos. Pero, bueno. Seguramente... Veis que está grabando. Y lo mismo. Bueno, vamos a hacer más ejercitación, ¿no? ¿Me pueden esperar un segundito, chicos? Por favor. ¡Gracias! 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 Bien, entonces, ¿se acuerdan ustedes que nosotros siempre parteamos de una matriz cualquiera? Y siempre teníamos que entender a qué. ¿Se acuerdan de la matriz identidad? ¿Alguien se acuerda de la matriz identidad? ¿Se acuerdan que tenía la diagonal principal en 1 y los demás elementos eran cero? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, a eso es lo que vamos a tratar de entender, ¿no? Tenemos que realmente encontrar esos valores. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos, acá? Fíjense. Este 2, que es mi elemento pivot, acá lo vamos a escribir, que este es mi elemento pivot, lo tendré que convertir en 1, chicos. Tengo que convertirlo en 1. ¿Y cómo voy a hacer para convertirlo en 1? Y bueno, ¿se acuerdan que usábamos unas, este, como especie de fórmulas, ¿no? Acuérdense que esta es la fila 1, esta es la fila 2, esta es la fila 3, ¿sí? Bueno, justamente el valor, el elemento pivot está en la fila 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo diré que, ¿qué valor va a ir a parar en la fila 2? Y bueno, voy a tomar, en este caso el 2, ¿no? Que pertenece a la fila 2, 2, bueno, y columna 3. Y lo voy a, ¿a qué? A multiplicar por un valor, 2, por un valor que lo convierta en 1, chicos. ¿Y qué número podría hacer ese? ¿Qué opinan ustedes si es 1? 1, 2, 1. Perfecto. Voy a simplificar, acá me va a quedar 1, voy a simplificar y acá me va a quedar 1. Entonces, ¿qué me queda? El 1 que estaba buscando. Entonces, toda la fila 2 la multiplicaré, ¿por quién? Por un mes. ¿No? Bien. Entonces, bueno, vamos a seguir ya al siguiente nivel. Yo acabo de hacer una línea, chicos, para que no nos confundamos entre matriz y matriz, ¿no? Para la siguiente matriz, bueno, siempre vamos a poner las cabeceras, las necesitamos, entonces vamos a poner de nuevo. ¿Quién? Y bueno, Z, X1, X2, S1, S2 y el valor constante. Bien. Como la única fila que yo en este momento tengo que modificar es la fila 2, entonces voy a poner los valores de la fila 1 y la fila 3 como están, ¿no? Entonces vamos a poner, miren, acá vamos a poner el 1, el menos 50, el menos 80, 0, 0, 0. Y la fila 3 también la vamos a poner porque no la vamos a modificar ahora, ¿no? La vamos a modificar después. ¿Y quién será? Será 0, 1, 1, 0, 1 y 90. Bien. Entonces, vamos ahora a comenzar a modificar nuestra fila 2. ¿Cómo vamos a hacer? Recuerden ustedes que esta fórmula que nos sirve para convertir el 2 en 1 va a afectar a toda la fila. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con la primera columna. Vamos a empezar a reemplazar la función. ¿Y qué es lo que nos dice? Fijemos que en la fila vamos a tomar el valor de la fila 2, que en este caso es 0, porque estamos en la columna 1. Lo vamos a multiplicar por un medio. ¿Y esto qué nos va a devolver, chicos? Un 0. Ponemos el 0. Acá lo podríamos poner más cerca. Les explico porque después me quedo abajo sin espacio. Entonces, mejor si lo puedo poner más cerca. Bueno. Vamos a tener el 0. Perfecto. Pasemos ahora a la segunda columna, ¿no? La segunda columna, ¿quién tiene en F2? Tiene un 1. Por un medio, ¿cuánto nos va a dar esto, chicos? 1 por un medio es un medio. ¿Verdad? Perfecto. Un medio. Bien. No se olviden que, bueno, esta asignación, chicos, en una... Creo que ustedes lo manejan, ¿no? En este caso estamos diciendo que la fila 2 en esa posición va a tomar este resultado. Eso ya por programación ustedes lo manejan como que le asigno una variable, ya un valor, ¿no? Calculado. Eso ya creo que ustedes lo manejan. No tienen que manejar, chicos, hasta alturas ya. Estamos ya en... Ya les queda medio año, chicos, para terminar. Bien. Sigamos. Vamos ahora justamente a la columna 3, ¿no? Y vamos a decir que, bueno, la fila 2 va a tomar qué valor. El valor que tiene la fila 2, que en este caso es 2, y lo vamos a multiplicar por un medio y este ya lo hemos resuelto porque este es el origen de que hagamos toda esta operación, ¿no? Simplificamos y nos quedaba el 1, ese ansiado 1 que buscábamos. Pero bueno, sigamos operando porque nos quedan varias... Aún nos quedan varias columnas por seguir modificando. Sigamos. Acá tenemos un 1 que lo vamos a multiplicar por un medio y, por supuesto, acá nos seguirá quedando un medio. Bueno, continuemos con la siguiente columna que acá... ¿Sí? ¿Siempre el alimento pivot es el que hay que convertir en 1? ¿Cómo? Si no lo tengo al 1, sí. Acá no hemos tenido la suerte de tener un 1 acá. Pero si tenés un 1, no, nos ahorramos todo este paso. ¿Está bien? Ah, claro. Este es un paso forzoso porque justamente no es un 1. Pero si es un 1, ¿no? ¿Está entendido? Sí. Perfecto. Estábamos acá en la fila... Perdón, en la columna 1, 2, 3, 4, en la columna 5. ¿Qué valor es este? Cero. Y lo vamos a multiplicar ¿por quién? Por un medio que sigue siendo cero. Y por último, fíjense, ¿a quién tenemos acá? A 120. Eso acá es 60. Queda de 60. Perfecto. Ya lo calculó. Chicos, simplemente reemplazamos, ¿no? 120 por un medio. Perfecto. Simplifico 1 y acá me queda 60. Perfecto, Marcela, ¿verdad? Que me está ayudando. Bien. Bueno. Perfecto. Entonces, ya tenemos mi elemento pivot en 1, que era lo que estábamos buscando, ¿no? Esto era lo que estábamos buscando. Ya lo tenemos. ¿Cuál es el paso que sigue? ¿Se acuerdan? El paso que sigue, chicos, era hacer esto cero y esto cero. O sea, los demás elementos de la columna pivot, convertirnos en cero. ¿Se acuerdan? Acá lo que yo tendría que poner que es igual a cero, ¿no? Esto tendría que ser igual a cero. Y bueno, volveremos a usar también así fórmulas que siempre van a estar condicionadas. Acuérdense que las fórmulas solamente podrán usar más y menos. No se puede dividir. Siempre se usa el elemento pivot. Siempre nos ayudamos con el elemento pivot. Y ya van a ver ustedes por qué todo eso sí nos ayuda. Para mí, perdiendo los valores que vamos encontrando, todo aquello que vamos convirtiendo en cero y uno, este modelo que nos ha dejado Gao Jordan, nos ayuda a que no perdamos los cero y uno que vamos encontrando. Por eso no podemos hacer cualquier operación acá. ¿Se acuerdan que eso lo hemos visto el año pasado? Tenemos ciertas operaciones que sí podemos hacer. Por ejemplo, yo no puedo, si yo quiero volver el dos en cero, perdón, en uno, no puedo multiplicarlo, bueno, quería dar el ejemplo que no puedo multiplicar por cero, ¿no? No puedo ni el elemento pivot ni ningún elemento multiplicarlo directamente por cero. Decir, ah, bueno, sí, la fila dos la multiplico por cero y listo, ya lo hice al cero. No, no se puede. Entonces, vamos a volver a hacer lo mismo. Yo voy a, puedo hacer, hago esta línea para ir separando entre matriz y matriz para que cuando luego lo puedan ver, vayan viéndolas separadas, ¿no? Y no se les haga todo un mamarracho ahí. Bueno, perfecto. Tenemos que volver el menos ochenta cero y el uno cero. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Y, bueno, vamos a usar el elemento pivot para convertir esos valores en cero. ¿Y cómo vamos a hacer, chicos? Y, bueno, vamos a operar en la fila uno y vamos a tomar justamente el mismo elemento de la fila uno. Vamos a calcularlo ahora para menos ochenta. ¿Y qué haremos? Yo lo que haría en este caso, chicos, que tengo, miren, el menos ochenta, yo le sumaría, ¿no? El elemento pivot que está en la fila dos multiplicado por ochenta. ¿Por qué? Sugiero que sea esto, ¿no? Que acá sería F1 más F2 multiplicado por ochenta. Porque, fíjense, tengo la fila uno, es menos ochenta. Y la fila dos acá vale uno, chicos. Fíjense, ¿cuánto vale acá? Vale uno. Multiplicado por ochenta me va a quedar ochenta, entonces. ¿Qué voy a poner en la fila uno? Voy a poner menos ochenta más ochenta. ¿Y esto cuánto es, chicos? La fila uno va a valer cero. El cero que yo estaba buscando. Entonces, perfecto. Acá acabo de encontrar, y es lo que yo les decía recién, que no puedo usar cualquier operación matemática. Acá puedo usar suma y resta y acá siempre usaré el producto. No puedo dividir, ¿no? No me permite. Entonces, no sé, chicos, no son ustedes, ¿verdad? Los que están mandando bien, no son ustedes. Que por ahí yo no lo escucho y después veo el grupo y me dice, profe, acépteme. Y la verdad que no, 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 no escuché. Estoy concentrada y no escuché. Entonces, una vez que hemos encontrado, a ver, acá voy a escribirlo bien al ochenta, hemos encontrado esta formulita, ¿no? Que me va a devolver el cero en la columna pivot. La vamos a tener que usar no solo para la columna pivot. Acuérdense que siempre todas estas operaciones me van a afectar a todas las filas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y, bueno, vamos a empezar a trabajar matemáticamente de nuevo, chicos. No queda más, ¿no? Yo sé que esto es un poco cansador, pero lo tenemos que hacer así. Entonces, volvamos de nuevo a poner nuestras variables Z, X sub 1, X sub 2, S sub 1, S sub 2 y el valor constante. Bien, entonces, fíjense que nosotros vamos a modificar la fila 1 y la fila 3. La fila 2 no la vamos a modificar. Entonces, yo sugeriría que a la fila 2 la dejemos acá como está, ¿no? La dejemos, acá tenemos un... El valor cero, el valor un medio, un uno, un medio, cero y sesenta. Bueno, entonces, empecemos a operar en la fila 1 para cambiarla a la fila 1, ¿no? A ver, ¿cómo sería? Bueno, ¿qué es lo que nos dice? Nos vamos a parar acá en la primera columna y nos dice que tomemos el valor que tiene la fila 1 acá. ¿Cuánto tiene, chicos? Tiene 1. Y le sumemos, ¿qué? El valor de la fila 2. ¿Cuánto tiene la fila 2, chicos, acá? Porque estamos parados en la columna 1. Tiene un cero. Y a ese cero lo tengo que multiplicar por el ochenta. Bueno. Lo vamos a multiplicar por el ochenta. Sí, igual a uno o otro. Exactamente, porque esto me queda en cero. Entonces, ¿qué valor va a ir acá? Va a ir el 1. Vamos a ponerlo con verde. Acá va a ir el 1. ¿Bien? Perfecto. ¿Nos movamos ahora? No es movamos. Sí, es movamos, ¿no? ¿Alguien sabe de gramática? ¿Es movamos o no? Movamos. No. Movamos, creo que. Bueno. Vamos ahora a pararnos en la columna 2. Tomemos. Ay, chicos, parece que no pueden entrar a la casa. Disculpenme un segundito. No. 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 Ya estoy de vuelta chicos Hoy es un día súper agitado Bueno, sigamos No habíamos parado ahora en la columna 2 Vamos a tomar el valor F1 ¿Cuánto vale ahora F1? F1 vale menos 50 ¿No? El resultado sería menos 10 creo ¿Menos 10? Ajá ¿Alguien más lo calculó? El resultado es menos 10 Perfecto Entonces le vamos a creer A los chicos ¿No? Porque acá sería Reemplacemos F2 vale 1 medio Multiplicado por 80 Y la resolución de esto Los chicos me dicen que vale menos 10 Sí Menos 10 Perfecto Y la otra sería la de 0 Que calculamos al principio Exactamente Y esta Que justamente Esto lo encontramos Para que menos 80 sea 0 Entonces ya lo comprobamos ¿No? Esta vale 0 Bien Y este chicos Vamos a tener que F1 vale 0 ¿Qué dicen acá? Si este vale 0 Le vamos a sumar que Un medio por 80 ¿No? Sería de 40 Iría 40 Si es verdad Porque de acá nos quedaría 40 Entonces acá iría 40 Y acá cuánto iría 0 0 ¿No? Porque F1 Vale 0 Y le tengo que multiplicar 0 F2 por 80 Es 0 Entonces acá nos queda 0 Perfecto Y acá en la constante igual ¿Verdad? Nos queda 0 Porque tenemos 0 Más Ah no Nada que ver Miren ¿Por qué? 4.800 0 Perfecto ¿Cuánto me queda? 4.800 4.800 Perfecto Porque acá será F2 60 Chicos acá Multiplicado por 80 Claro 4.800 6 por 8 48 Y los 2 0 4.800 Perfecto Y ya tenemos Miren Miren la Fila 1 Completa Este Con nuestro 0 Nuestro ansiado 0 Chicos Acá ¿No? En menos 80 Bueno Tenemos que encontrar Una función No una función chicos Una Eh Una fórmula Que nos Modifique ahora Este 1 Lo convierte en 0 La fila 3 Menos la fila 2 Puede ser Perfecto A la fila 3 Vamos a tomar El valor de la fila 3 Y le vamos a restar La fila 2 Muy bien Más Si esta Está más simple ¿Por qué? Porque tenemos Un 1 Al que le vamos a restar El pivot Es 1 Y me encuentro El 0 ¿No? Es 1 De la fila 3 Menos 1 De la fila 2 Esto me devuelve Qué cosa Un 0 En el mismo lugar De la fila 3 Acá Entonces bueno Lamentablemente Esta fórmula Me va a afectar A que A toda La fila Entonces Empecemos A hacerlo rápido Veamos 0 En la fila 3 Menos 0 En la fila 2 Tenemos un 0 ¿No? Bien Cambiemos De columna 1 En la fila 3 Menos 1 En la fila 2 Y esto sería 1 1 ¿No? A 1 Le quito la mitad Me queda 1 1 1 ¿Estamos de acuerdo? Por ahí Por hacer Este también es 0 Este es el que calculamos Este es el motivo ¿No? De que estemos haciendo Todo esto Este 0 Pero miren que ya Tenemos acá ya Este 0 En la columna Del pivot Bien Sigamos con el siguiente Tenemos Acá es menos 1 medio Acá es menos 1 medio Perfecto Menos 1 medio Ya saben que De dónde están calculando Los chicos De reemplazar acá Acá tenemos 0 Menos 1 Es menos 1 No Al revés 1 Menos 0 Es 1 ¿Verdad? 1 en la fila 3 El resto 0 en la fila 2 Me queda 1 Y acá Tenemos 90 Que le restamos 60 Entonces me queda 30 ¿Sí? Bueno Ya hemos logrado Lo que estábamos buscando Chicos ¿No? Tenemos el elemento pivot Y tenemos La columna De los demás elementos En serio Bien Ahora vamos a encontrar El siguiente Elemento pivot ¿No? Y que por supuesto Va a seguir El 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 mismo método Que hemos usado Recién Para encontrar El elemento pivot ¿Se acuerdan Que hemos hecho? Eh Habíamos A ver Eh Habíamos Buscado En la función Objetivo El valor más chico ¿Cuál es El elemento Que tiene el valor Más chico En la función Acuérdense Que está La función Objetivo La primera ¿No? Sería acá Sería Menos 10 ¿Verdad? Ese es el valor Más chico Entonces Yo lo voy a encerrar Para que Podamos verlo bien Este es mi Columna pivot Vamos a encontrar La fila pivot ¿Cómo vamos a hacer? De la misma manera Que hicimos allá Vamos a dividir El valor Que tenemos Constante En el elemento Que tenemos En la misma fila ¿No? De la columna pivot Vamos a dividir Con un medio Y acá también Bueno Justo ambos Divirimos con un medio Entonces Esto chicos La división Nos va a dar 120 30 ¿Por qué? ¿O no? Ah no No Porque 120 Porque tenemos Una división Con una fracción Por eso Si tuviéramos Productos Sí Pero como es división No Y acá tendríamos 60 Si algunos chicos O lo Pueden hacer Miren O lo dividen En 0,5 Lo cual les va a dar Este En este caso 60 Y este 120 O si no Acuérdense Que teníamos 60 Dividido En un medio ¿No? Y este tiene Un denominador 1 Y se acuerdan Ustedes Que el producto Podemos hacer El producto De los medios Sobre el producto De los extremos Y esto nos va a quedar Igual a cuántas 120 sobre 1 ¿No? Por eso es 120 Igual el siguiente Y vamos a hacer El que tiene menos Exactamente Siempre se dan Los valores Que son más chicos ¿No? Y entre los dos El más chico Es la última Sí Profe Sí Digamos que queda El mismo resultado Elegimos cualquiera Sí Cualquiera Si nos llega A quedar el mismo valor Y ya es cualquiera Porque bueno Nos va a dar Lo mismo Porque ambos Tienen el mismo valor ¿No? Entonces bueno Esta va a ser Nuestra Pila pivot Bien Y todo esto Lo hacemos Para encontrar El elemento pivot El elemento pivot Sabe un medio Exactamente Y volvemos a tener ¿Qué problema chicos? Que no es un 1 ¿Está bien? Tenemos Este es mi elemento pivot Pero tenemos El mismo problema Que recién Tenemos que convertirlo En 1 ¿Bien? Entonces Vamos a tener que hacer Multiplicar Nuestra fila 3 El mismo elemento Acá Y vamos a tener Recuerden que no puedo Dividir Solo puedo multiplicar Y bueno Vamos a multiplicarlo ¿Por qué chicos? Para convertirlo en 1 Por un 2 Claro Por un 2 Vamos a poner entre paréntesis El 2 Porque miren Un medio Por 2 Fíjense Se simplifican Y me queda el 1 Que necesito Pero bueno Esto vamos a tener Que afectar A toda la fila 3 ¿Cómo hacemos? La verdad que yo lo hice A esto muy A ver ¿Me dejara tomarlo? Sí ¿Pero? 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 Sí ¿Pero? Siempre era una multiplicación ¿Cómo? Siempre era una multiplicación Sí No se divide Cuando voy a buscar el valor Siempre será multiplicación Y nunca voy a multiplicar por 0 ¿No? Nunca A menos que el elemento venga 0 Es otra cosa Pero yo Cuando yo tenga que elegir acá un valor Por quien me convenga multiplicar Nunca puede ser 0 Me tengo que dar mañas Para poder encontrar lo que necesito Sin multiplicar una columna Perdón Un elemento por 0 Siempre el número que yo tenga que elegir Tiene que ser cualquiera menos 0 No puedo dividir Puedo multiplicar Y cuando yo tenga que hacer estas operaciones Pueden ser sumas y restas Y nada más Y siempre tengo que usar La fila El elemento pivot Lo cual me obliga a usar la fila pivot ¿Por qué? Porque este Modelo Digamos Me va a resguardar Fíjense ustedes Que lo que yo vaya encontrando ¿No? No me lo No lo va a deshacer Nosotros encontramos Este 1 Y este 0 Acá tenemos un 1 Y tenemos 0 Bueno No me lo va a deshacer Este modelo ¿No? De Para encontrar Este Nuestros elementos Que queramos Ya sea convertir en 1 Convertir en 0 ¿No? No me lo No voy a ir perdiendo Porque Chicos He visto a gente Enredarse Enredarse mal Por no Bueno No acá Porque acá Me fuerza a encontrar De una manera El elemento pivot Pero cuando En Gauss Jordan Cuando yo puedo elegir A quién va a ser Mi elemento pivot He visto a gente Enredarse por no elegir El elemento pivot ¿Por qué? Porque a medida que vamos Aplicando esto Ustedes van a ver Si también No sé ese secreto De Gauss Jordan Es que hay algunas operaciones Que no puedo hacer Bueno Esto se vuelve un desastre Chicos Nunca van a llegar A la matriz identidad Jamás Así que El modelo Hay que seguirlo Arrajatado De verdad Que he visto Y gente Que en teoría Sabía Pero por no querer Usar el elemento pivot Bueno Bien Entonces Vamos a aplicar Esta Fórmula En la fila 3 Entonces Yo que diría Chicos Dejemos La fila 1 Y la fila 2 Como está Porque esa no la vamos A modificar La vamos a modificar Solo la última Entonces bueno A ver Tenemos Z Tenemos X1 X2 S1 S2 Y el valor constante Bien Acá que tenemos Acá tenemos Un 1 Un menos 10 Un 0 40 0 Y 48 Bien En la fila 2 Que tenemos 0 Un medio 1 Un medio 0 Y 60 Perfecto Vamos a dejar acá El espacio Para quien Y bueno Para la fila 3 Que es la que estamos Por modificar ¿No? Porque queremos tener Ahí un Necesitamos tener Un 1 En vez del 1 Entonces Vamos a empezar La fila 3 Tiene un 0 Que si lo multiplicamos Por quien sea Va a seguir teniendo 0 ¿Se dan cuenta Cómo Nos resguarda Y pues Hoy no me da el tiempo Justamente El modelo matemático Este Para no perder Ya los 0 Y unos Y unos Que voy Encontrando ¿No? Bien Acá vamos a conseguir El 1 Que necesitamos Porque miren Justamente La fila 3 Un medio Y multiplicado Por 2 Me devuelve El 1 Que el 1 Que yo estaba buscando Bien Es más bien Este 1 Lo escribiría Un poquito más grueso Para que veamos Que este Es el motivo De que estemos Haciendo toda Esta operación Bueno Sigamos El siguiente El siguiente 0 Por 2 Es 0 Tenemos Un medio Menos Un medio Por 2 Menos 1 ¿Verdad? Tenemos Ahora un 1 Por 2 Por 2 Me va a dar 2 Y acá tendremos Un 30 Por 2 Me va a dar 60 Perfecto Bueno Ya que hemos Podido convertir El elemento Pivot en 1 Lo que nos resta Chicos ¿Qué va a ser? Y bueno Convertir esto Igual a 0 Y volvemos De nuevo a lo mismo Y esto Igual a 0 ¿Está bien? Y bueno Buscaremos Algún método Alguna fórmula Matemática Por supuesto Que me convierta Chicos Al elemento De la columna 2 Pila 1 Sería Como la misma Fórmula Que hemos usado Para el Para el Menos 80 Digamos Ajá Vamos a sumarle Al menos 10 La fila Del pivot Que es la fila 3 Por 10 ¿Está bien? A ver Veamos Si tenemos ¿Qué tenemos En la fila 1? Tenemos menos 10 Le vamos a sumar ¿Quién? La fila 3 Multiplicada por 10 ¿Quién es la fila 3? Un 1 Multiplicado por 10 Y esto será Menos 10 Más 1 Por 10 10 Menos 10 Más 10 ¿Qué me va a devolver? Un 0 Que lo vamos a poner ahí En la misma fila 1 Perfecto Entonces Esto funciona Pero bueno Ahora tendrá Afectará Toda la fila 1 Entonces Bueno Volvamos a poner Z X sub 1 X sub 2 S sub 1 S sub 2 Y el valor constante Y yo pondría Chicos Acá La fila 3 Que es la La fila pivot Donde está el elemento pivot La copiaría Porque esa no la voy a modificar ¿No? Así que yo la copiaría acá 0 1 0 Menos 1 2 Y 60 Esa la vamos a dejar Porque esa no la modificamos Y empecemos con la fila 1 Veamos Tenemos 1 Más Más 0 Por 10 Acá me va a quedar 1 ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Varios cerebros chicos Piensan mejor que 1 Acá me queda 1 Bueno Este ya sabemos Acabamos de comprobar Que nos queda Un 0 El 0 Que estábamos buscando ¿No? Sigamos acá Ahora en la columna 3 Tenemos Un 0 Más quién Miren Un 1 Multiplicado por 10 Entonces acá me quedará Un 10 Bueno La fila 3 Profeo Ay A ver ¿Y qué tomé La fila? Ah Tomé la fila 2 Gracias Gracias No sé por qué Claro Es un 0 Acá Si no estaría modificando Ahí el 0 Que había encontrado Ah Claro Es verdad Hemos encontrado el 0 Es verdad Miren cómo será Que lo estoy ya haciendo Automáticamente Que lo estoy pensando Exactamente Estaríamos modificando El 0 Que hemos encontrado ¿No? Pero en realidad Es por error mío No porque falle El modelo ¿No? Entonces Claro ¿Quién es F3 Y es 0 Chicos Multiplicado por En sea En este caso 10 Y va a ser 0 Entonces Me resguarda Ese 0 Que ya encontré Lo mismo que yo estaba diciendo Bueno Perfecto Y el siguiente valor ¿Quién sería? F1 es 40 Ajá Más Menos 1 por 10 Es Menos 10 Entonces 40 menos 10 Es 30 ¿Está bien chicos? Sí profe Así da Ajá Sí Así da Bueno Creo en ustedes ¿No? Porque la verdad Que este Ya está Ahora 30 positivo Ah Era positivo Y no sé por qué Ah claro Si es más acá Bueno ¿Qué va a ser chicos? Eh Bien 20 Bien Acá nos queda 20 Que tenemos El 0 Eh Más 20 Más 20 Perfecto 20 Y acá chicos ¿Qué número nos va a quedar acá? Tenemos el 4800 En F1 Miren 4800 más F3 vale 60 Uy acá cuánto se nos va a ir Multiplicado por 10 Esto nos va a dar 600 5400 creo 5400 5400 5400 Perfecto 5400 5400 Perfecto Bien Ya tenemos entonces La fila 1 Bueno Vamos a encontrar ahora Aquel Este Modelito matemático Acá la formulita Que nos va a Permitir convertir El 1 medio En 0 Entonces Ahora nos vamos a trabajar En la fila 2 Vamos a tomar el elemento De la fila 2 Que es un medio ¿Y qué nos conviene hacer Chicos acá? El pivot Es 1 Eh Multiplicarlo por 2 A ver No Tenemos que multiplicarlo Eh Restarlo Chicos acá Mira A F3 Que será un 1 Eh Multiplicarlo también Por un medio Por un medio Uh-huh Fíjense Acá lo acabo de reemplazar ¿Qué me va a quedar? Un medio Menos 1 Por un medio Un medio Un medio Menos un medio Me va a quedar el 0 Que estamos buscando Entonces Efectivamente Uy Bueno Vamos a hacerlo a la línea Porque si no Luego Vamos a quedar acá No vamos a saber Donde empieza Y donde termina Cada matriz Bien Eh Entonces ya tenemos Eh La Eh Fórmula Que nos va a convertir El 1 medio En 0 Pero bueno Volvemos de nuevo A lo mismo Chicos Nos va a afectar A todos Entonces acá Tenemos 0 Menos Eh 0 Por 1 medio Es 0 ¿No? Como decíamos Nos preservan Los ceros En contra Acá Ya hemos comprobado Que nos va a devolver 0 Y acá chicos Sería Eh 1 Menos Eh 0 Por 1 medio Es 0 Entonces acá sería 1 Claro También nos está Preservando nuestro 1 Que encontramos en algún momento Bien Este sería 1 medio Menos Miren Acá tenemos Un menos 1 En F3 Multiplicado Por 1 medio ¿Cuánto nos da esto chicos? Menos Por menos Más Y que nos da Un medio Más Un medio Entonces acá Nos va a dar un 1 ¿Puede ser? ¿Alguien lo calculó? A ver No he cometido errores Eso es lo que no quiero Tenemos En la fila 2 Tenemos un medio Menos En la fila 3 Tenemos menos 1 Multiplicado Por un medio Y esto nos va a dar Sí Nos va a dar Menos Por menos Más Perfecto Bien Nos da 1 Muy bien Bueno Y ¿Qué nos va a quedar? Nos quedan 2 valores Nada más chicos Y creo que ahí Ya encontramos ¿No? Porque ya estoy viendo Acá por ejemplo Un 1 Y 0 En la columna Acá tengo un 1 Y 0 En la columna Acá también Si encontramos El resultado Chicos Miren Estamos Acá Entonces La fila 2 Vale 0 Le vamos a restar El 2 Por un medio 2 por un medio Es 1 ¿O no chicos? Sí Porque 2 Multiplicado Por un medio Es 1 Entonces Nos va a quedar Acá Menos 1 Y Acá tendríamos 30 Creo 30 ¿30 queda acá? Me parece que sí Perfecto Entonces ¿Qué vamos a tener acá chicos? Fíjense Que Justamente Ya tenemos Nuestra Aunque están acá En distinto orden ¿No? Tenemos que haber puesto X2 Primero y X1 Para que nos quede La Matriz Identidad Pero No No interesa El orden acá ¿No? Porque es lo mismo Si la movemos Vamos a encontrar La matriz Identidad Fíjense Que para Justamente Z Hemos encontrado Un valor ¿No? A ver Lo voy a hacer Así ¿Se dan cuenta? Acá para X1 Fíjense Hemos encontrado También un valor Y por último Tenemos A X2 Que también Hemos encontrado Un valor Desde aquí Bueno Las variables De holgura No nos interesan Porque nosotros No vamos a hacer Análisis de sensibilidad Así que no tenemos Problemas Entonces Yo voy a concluir Acá Que hemos encontrado La función Objetivo Que es igual A 5400 Seguramente Esto debe ser Monetario La variable X1 X1 Que vale 60 Y X2 Que vale 30 Y con esto Y con esto Hemos encontrado Si esto hubiese sido Un problema Planteado Que Claro Acá simplemente Yo ya las he traído Para que nosotros Las usemos Este sería el resultado De mi problema Función Objetivo Y cuánto Habría de producirse De comprarse De lo que sea De cada variable ¿Está entendido chicos? ¿No sería el revés Profe? X1 A ver ¿O por qué es 60? Mira Fíjate Yo como sé Que X1 Vale 60 Porque Justamente El 1 Me está indicando Fíjate acá Ah Ya X1 Es un resultado De 60 Y en X2 El 1 Está En la fila Del 30 Está bien Donde nosotros Teníamos Acá estaban Los resultados También ¿No? Entonces Lo ponemos Con mayúsculas Para que no Nos confundamos Con restricción Es por eso Que lo he puesto Así ¿No? Simplemente Por cuestión De orden Le he puesto X1 Y X2 No Pero si hubiese Lo he puesto Al revés No había problema Porque acá Lo que importan Son los valores Entonces Hemos podido Resolver Con el método Simple Acá tenemos Dos variables Porque es la primera V que lo estamos Viendo Pero bueno Seguramente Luego vamos a ver Uno con tres variables Y esto va a ser Un poquito más largo Pero bueno No vamos a usar Chicos En más de tres variables Que eso quede Sent tranquilo Ahí termina El ejercicio ¿Por qué? Ahí termina Una vez que yo encontré X y Z Bueno Acá es X1 Y X2 Y Z Este sería Este sería Chicos Mi función objetivo El resultado de Z ¿No? Es totalmente distinto A lo que venimos Aprendiendo Con el método gráfico Pero bueno Acá lo importante Es que nosotros Podamos encontrar Como les decía Cuánto voy a producir De X1 Cuánto voy a producir De X2 Y cuánto voy a tener De ganancia Y bueno Acá lo tenemos En los valores ¿No? Profe Sí Así es Siempre La columna Pivot Va a ser Z X1 O X2 O se puede dar Caso de que sean Los otros No Siempre Vos fijate Porque Siempre va a ser X1 O X2 ¿Por qué? Porque Cuando lo planteamos Al problema Siempre En la función Objetivo Acordate Voy a ver Donde anda acá Siempre Los valores Que dan Te acompañan A las variables ¿Está bien? Así que nunca Te vas a dar Con el problema Que nos aparezca En alguna De las variables De alguna ¿No? En especial Porque en las funciones Objetivos Las variables De alguna Valencia ¿Sí? Vos fijate Siempre Aunque la vayamos Modificando Pero Siempre El valor Más chico Lo vamos a encontrar O en X1 O en X2 ¿Está bien? Sí, profe Gracias Bueno Bien, chicos Nos vamos a ver Entonces nosotros Ya el otro martes Justo estamos A tiempo Terminando Yo ya les voy Voy a mandar esto Y Bueno Yo con ustedes Me quedo Más tranquila Porque sé que Venja No sé si está Venja Capaz que me está grabando Y yo me confié en él ¿No? Pero lo mismo Chicos Si Ah, bueno Lo mismo Este Yo esta clase Este Al método Lo he usado Bueno Lo vengo explicando En todas mis comisiones Así que Usaría otra grabación Pero bueno Venja es fiel ¿No? Bueno Ya te queda Medio cuatrimestre Venja Bueno Saco una fotito Chicos Por la asistencia Y tengo a Gabriel A Fabián Y a alguien más Que me mandan el grupo Que Este No iba a poder estar Pero bueno Vamos Ya estamos Terminando Así que vamos A ponerle El presente ¿No? Bien Esperen Esperen Un segundito Si prendo la cámara Bueno Si Espero No hay problema Ahí Prendan la cámara Lo que quieran prender A ver Entre tanto Yo abro La asistencia ¿No? Bien Bueno ¿A dónde está La asistencia De ustedes? Bueno No sé si por ahí No hace frío Chicos Pero acá Hace mucho frío O será Que estoy quieta Me ha empezado A hacer frío Asistencia Ay Dios mío Bueno Si no podemos Hacer chicos Algún encuentro ¿Saben cuándo Lo tenemos que hacer? Cuando ustedes Se reciban Aunque sea Fin de año O en febrero ¿Sí? Una asa O en el caso Profe Como quieran ¿Sí? Mi Me hace más fácil Que yo vaya para allá Que ustedes todos Vengan para acá Pero Bueno Yo no sé Dónde los van a hacer Rendir las últimas materias Capaz que Los ensuciemos aquí Y nos vamos allá A festejar ¿No? Bueno Yo con ustedes Si tengo Este Digamos Una afinidad Chicos Porque por suerte Ustedes es un grupo Que me hacen sentir bien Yo he estado Aunque ustedes no crean Este Este Gauss-Jordan Es Muy complicado Enseñar Es complicado Y yo que no O sea Yo trato de terminarlo Siempre Ustedes han visto El año pasado también No me gusta Dejarlos a media Dejarlos con Con la duda Entonces Me agoto En ese aspecto Si me agoto Pero ustedes siempre Me están En ese aspecto No dejándome sola Les digo Hay condiciones Que me dejan sola Chicos Me dejan sola O sea Y yo Voy haciendo los cálculos Igual No puedo modificar eso Así que bueno Estoy muy agradecida Con los que ayudan Con los que participan Con los que hacen comentarios Porque Cambia Esta La virtualidad Esta Que Nos tiene así Este Donde muchos se esconden Atrás de la virtualidad Bueno Así que En serio Bueno Creo que ustedes No sé si me podrán entender Pero bueno Yo se los agradezco Porque Y no sé si Esto algún otro profesor Les ha dicho Porque les debe pasar Porque los que Enseñamos en Casa Central También les enseñamos a ustedes Que no solo a mí Me debe pasar A lo mejor A algunos profesores No les interesa Si los alumnos Participan O no La hacen a la clase Un poco más Agradable Que no los dejan solos Pero bueno A mí sí me afecta eso Y yo se los agradezco Es más Cuando Este Nos juntemos Yo voy a llevar Este Aparte por supuesto De mi asalto Voy a llevar Este Una torta Y voy a llevar el helado Miren que ya me estoy comprometiendo ¿No? Voy a llevar la torta Y voy a llevar el helado Para que compartamos ¿Está bien? Así que Y ahí está grabado Porque seguramente Eso Benjamelo Ha grabado No, no De corazón De corazón De una manera De pagar Este El que me hayan hecho sentir bien En cada clase Hay algunos que no Que la situación No los No los No los vuelca ¿No? Yo tengo alumnos Que hay días Que son participativos Y hay días Que no existen ¿No están? Bueno Porque no todos Siempre estamos con el mismo año Bueno Este Así que bueno Nos vemos el martes chicos ¿Está bien? Bueno Sí profe Nos vemos Nos vemos entonces Y gracias por todo chicos Nos vemos profe Nos vemos Entonces el martes Sería la defensa Del Claro Vamos a estar defendiendo No se preocupen No va a ser complicado ¿Está bien? Todo docente sabe De dónde agarrar Un alumno Si lo quiere desaprobar Chicos ¿Sí? Y no es mi intención Con ustedes Ustedes saben Nos llevamos de 10 Pero bueno Es a lo mínimo No les voy a pedir cosas Que podría pedir ¿No? Pero no Que lo entiendan Al tema Y nada más ¿Está bien? ¿Sí? Bueno Bien profe Nos vemos entonces El martes chicos ¡Gracias! ¡Gracias!